...debió ocurrir hace mucho tiempo, hace milenios, en el interior de alguna caverna, quizá en España. Recientemente las computadoras y los simuladores han intentado volver a hacer audible la primera música de la historia. La música que a viva voz, por algún instinto, por algo que nos hace diferentes del resto de las especies, el hombre quería alcanzar. Algo que quizá expresaba la angustia del alma humana. Esta es la música primera del hombre, la música de los neandertales. Después de años de estudio, se ha intentado, viendo incluso los sistemas de foniatría, reproducir estos lamentos, estos cánticos. Seguramente de origen ritual. Pasó mucho tiempo, y los instrumentos se convirtieron en mucho más sofisticados, para expresar en el fondo lo mismo. Algo que nos convulsionaba. ¿Quién no ha sentido que el entorno varía cuando escucha cierta música? Esta noche es un experimento muy especial. Puede que muchos amigos piensen, bueno, qué elitista, qué alejado. No, 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 no. Vamos a aprender algo más de la música, quizá más sublime que ha existido. Y que existe. Los expertos llaman a la música clásica de esa forma porque se enmarca en un periodo entre 1750 y 1820. Y, de verdad, os vais a sorprender de la cantidad de compositores, de la cantidad de sinfonías, de la cantidad de historias novelescas que se esconden, en este universo todavía cerrado, todavía quizá no para el gran público. Pero, si ahora nuestro compañero Yeréi Martínez nos lleva con la música a un viejo castillo, a un piano, a unos acordes inolvidables, ¿qué sentís ahora mismo? A notas creadas hace siglos por el maestro Juan Sebastián Bach. ¿Por qué hilamos esta música ahora mismo a una escena decadente de soledad y misterio? Detrás de estos sonidos hay muchas historias humanas, y quizá sobrenaturales. Y sé una cosa que habitualmente no se cuentan. Nuestra misión, penetrar en esta historia. Cuentan que, bebiendo de la música de Grecia y Roma, hacia el siglo XV, experimentando en la polifonía y en la armonía, en todos los continentes, empieza a haber una necesidad que es la misma del hombre prehistórico. Cantar su angustia, cantar su emoción. Cantar su amor por la vida. Y su extrañeza ante la muerte. Pero la historia de esta noche tiene que ver sobre todo con el sentido humano y genial de muchos compositores. Hemos comprendido que hay vidas atormentadas. Historias que tienen que ver con miedos personales. Y seres geniales que son maravillosos. Algunos, como a Beethoven, recientemente, el cine los dibujó así. Lo que pretendo es abrir la música a lo feo, a lo visceral. Solo se llega a lo divino desde las tripas del hombre. Aquí, aquí es donde vive Dios. No en la cabeza ni siquiera en el alma. En las tripas, porque es aquí donde la gente le siente. Los intestinos se enroscan y encaraman hacia el cielo. Las entrañas están más cerca de la luz que el cerebro. No puedes tener la cabeza en las nubes si no hay mierda en tus botas. Taran, 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 taran. Venga, grande conmigo. ¿Qué? Taran, 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 taran. Venga. Taran, 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 taran. ¿Y bien? Están buscando que se unca el techo. ¿Y bien? Lo siento, maestro, no la entiendo. No, claro que no la entiende, no hay nada que entender. Hay que experimentar estas obras mías. Es un nuevo lenguaje, Ana Holtz, que estoy inventando para hablar de la experiencia del hombre con Dios. De mi experiencia de Dios Por eso me la envió a usted Para que anotara ese lenguaje Es la secretaria de Dios Esta es una noche, os lo aseguro de misterios El primero, una encuesta que hemos realizado Teníamos todo el equipo muchas dudas ¿Quién ganará en nuestro particular ranking de esta noche? Ha sido difícil Hemos elegido a los más populares Seguramente a algunos de los más geniales Carmen, buenas noches Buenas madrugadas, Iker Hay una encuesta ya Una encuesta donde todos nuestros oyentes pueden votar la página Iker Jiménez.com Y la pregunta es muy sencilla ¿Quién crees que es el mejor compositor? En esta ocasión hay cinco opciones Hemos puesto a Tchaikovsky, a Bach, a Mozart, a Vivaldi Y como no, a Beethoven Por el momento, Iker, Beethoven va en cabeza Estamos escuchando la novena sinfonía ¿Y sabéis que hay toda una historia de una maldición? Con la décima sinfonía Muchos lo intentaron Y sus carreras se truncaron Hubo tal miedo O tal leyenda popular Que algunos compositores decían Que quien intentaba hacer la décima sinfonía Quien intentaba componer esa obra de arte Estaba intentando también burlar al destino Es muy curioso Porque muy poca gente se ha metido en España A nivel de investigación En los secretos y misterios De la música clásica Esta noche os invitamos A este particular concierto Os vais a sorprender En fin Hay dos historias sobre todo que interesan A este enigmático autor En un principio en internet se hablaba De un hombre venido de la Europa del Este Un musicólogo Un especialista Decían que un hombre muy severo Muy estricto Conocedor de secretos Que incluso los expertos en música desconocían Josef Helinek Era su seudónimo Tiene una historia también Pero nos ha sorprendido Porque este hombre se ha metido Con algunos increíbles misterios Como la relación de Paganini El prodigioso violinista con el diablo Su supuesto pacto con el diablo Y esas maldiciones de las composiciones Que afectaron a los más grandes Y creo que lo tenemos al otro lado Y sigue su identidad en el secreto Josef Helinek Buenas noches Muy buenas noches Un placer tenerte con nosotros Porque tú bien sabes Que el misterio no son solo tus obras Sino tu propia identidad Mucha gente se pregunta Bueno, realmente ¿Por qué elegiste este nombre? De al parecer un pianista Que fue humillado por el propio Beethoven Que fue prácticamente vencido En un duelo artístico Bueno, yo cuando Bueno, ante todo estoy encantado De estar en Milenio 3 Muchas gracias Por permitirme hablar sobre mi tema Mi tema favorito Que es la música Cuando he escrito A la editorial A Placijanes Pues me plantearon La posibilidad de un pseudónimo Y se me ocurrió Dado que la primera novela Iba sobre Beethoven Pues escribirla con el nombre Del perdedor Hubo un famoso duelo en Viena A finales del siglo XVIII Beethoven llega desde Bonn A Viena Para intentar Comerse el mundo Él era un excelente pianista Un gran improvisador Pero claro Los vieneses no estaban Muy de acuerdo En que un provinciano Un paleto Si me permite Que venido del otro lado del ring Pues se plantara de repente En Viena A eclipsarles El rey del mambo Por entonces El pianista de moda En Viena Dice pues sí, sí Ya he oído Que se las va dando De gran pianista Pero esta noche En casa del conde No sé cuántos Le vamos a dar Lo que se merece Y al día siguiente Pues tenemos las cartas De comentando la velada Y dice Bueno, ¿qué tal Con ese pianista nuevo? Le preguntan a A Guilina Y dice Calla, calla, calla No me hables Que menudo paliza me dio Me volvió loco Vamos, será Diez veces mejor que yo Y dice Bueno, ¿y cómo se llama Este nuevo músico? Y dice Pues es un No me acuerdo ya Dice Es un tipo pequeño Picado de viruela Renegrido Así con pinta de español Beethoven, sí Ludwig van Beethoven Elegiste un tema Que realmente Entre vosotros Los que sabéis de esto Es, digo Un clásico, ¿no? ¿Por qué muchos No llegan A ese número redondo Al diez? ¿Es cierto Que muchos grandes Compositores Importantísimos Incluso lo intentaron Pero ¿Se truncó su carrera Justo en ese instante? Bueno, vamos a ver La maldición De la décima sinfonía Que así la conocen Los músicos de clásica No se origina En realidad en Beethoven Se origina en Mahler Que era muy supersticioso Y que se da cuenta De que el gran sinfonista Beethoven Pues no había conseguido Completar la décima Porque parece ser Que intentarlo Sí que lo intentó Y él intenta Trata de burlarlo Dice, claro Debe haber algo Misterioso Que le impidió A Beethoven Venir más allá Porque Se quedó a medias ¿No? Y entonces La manera en que Mahler Supersticioso Como era Trata de burlar La maldición Que además Le sobrevino Un castigo terrible Del que ahora Hablaremos Por intentar Burlarse del destino La manera en que Intenta Sortear Digamos La maldición Es que Termina la octava Sinfonía Y se pone A componer Una obra Que se llama La canción de la tierra A la que Él no llama sinfonía Pero que en realidad Es una sinfonía No podía engañar a nadie Por estructura Por movimientos Pero él no la llama Sinfonía Entonces dice Esto no cuenta Y se pone A componer la siguiente Que en realidad Es la décima sinfonía Y el destino le castiga Y él muere Antes de poder Completar la décima sinfonía Y luego le ocurrió Una cosa terrible Con una Con una de las Hijas que tuvo Con Alma Maler Algunos dicen Que fue por intentar Burlar el destino Una niña que murió Atragantada Con dos o tres años Una muerte terrible Y Bueno Maler desde luego Tuvo una de las vidas Más espantosas Que Un melómano Puede imaginar Murieron no sé Cuántos hermanos suyos Luego el accidente Ese terrible Con la hija Él murió Antes de poder Completar su obra No le riendo La ganancia a nadie Joseph Es normal Que los compositores Viviesen todavía En ese mundo Precisamente De creencias De pequeños guiños Que a veces Cuando son burlados Pues bueno Viene un poco La maldición ¿No? Era algo creído Por muchos de ellos Imagino también Propio de un mundo De tremendas rivalidades Que igual ahora No nos imaginamos ¿No? Bueno Absolutamente Por ejemplo Es que tú Tienes en cuenta Iker Que la La maldición De la décima sinfonía No se produce Solo con Maler Es decir Brugner No acaba su décima Schnittke Bogan Williams Y luego hay Por ejemplo Casos de Compositores Por ejemplo Glastunov Un ruso Que empezó A completar El primer movimiento De su novena sinfonía Luego no volvió A ocuparse de ella Con lo que evitó La maldición Y consiguió vivir 26 años más Y entonces Claro La gente Empieza a decir Pues Como con las megas ¿No? A ver las aires Yo no sé De qué dependerá esto Pero desde luego Está ocurriendo Y si me permites Hay una maldición En la música Pop Rock De la que me estoy Ocupando ahora Que Tampoco se puede Cuestionar Que es La maldición del 27 Es decir ¿Por qué hay más Músicos De pop y rock Que han muerto A la edad de 27 años Que a cualquier otra edad Que uno pueda Pensar Y además Músicos muy famosos Hay cinco muy famosos Que son Brian Jones El guitarrista De los Rolling Stones Jimi Hendrix Janet Joplin Jim Morrison Y Kurt Cobain El cantante De Nirvana Pero luego hay Tú te pones a investigar En la maldición del 27 Y hay como 40 músicos De talla Que han muerto O sea, ¿Por qué ocurre esto? Pues no lo sabemos Pero desde luego Está ocurriendo Joseph Tú inicias Tu novela Trufada De información real Y de investigación Musicológica ¿No? De muchos años Bueno, pues Con una especie De evento Donde da la impresión Apareció Un manuscrito de Bach En Japón En Japón Me parece que lo descubrieron Se descubrió También la versión Para piano Cuatro manos De la gran fuga De Beethoven Constantemente Con la cantidad De guerras Y conflictos Que ha habido En Europa Y en el mundo A lo largo De la historia En los últimos dos siglos Hace alusión Sí, Paganini Fundamentalmente Bueno, por dos cosas Fundamentalmente Las disecciones De los cadáveres En los hospitales En fin Era un tipo Con un carácter Muy particular ¿Cómo era físicamente Joseph? Que toda la audiencia Estará esperando El retrato robot ¿No? De Paganini ¿Cómo era? Hay un famoso retrato De Delacroix Que lo Digamos Retrata el alma De Paganini Más que su físico ¿No? Era un tipo Con largas greñas Que le podían caer Sobre los hombros Pómbolos salientes Yo creo Que desdentado Porque los productos Que él ingería Pues acabaron Por provocarle Pues diorrea Y estas cosas Que debilitan Las encías Y que provocan Al final Que el diente Se caiga Y tenía Una mirada Absolutamente pavorosa Por otro lado Esto debió ocurrir En una ya Edad tardía Porque Se sabe Que fascinaba A las mujeres Era un tipo Desdentado Y Absolutamente Contrahecho Pues no va A fascinar A las mujeres Era un tipo Que se fue deteriorando Digamos A lo largo De De los años Debió ser un tipo Inquietante Pero fascinante Al mismo tiempo Según testimonios De la época Tú inicias tu trabajo Tu novela de investigación Si me permite Con una frase tremenda Dice A pesar del aspecto Cuando las mujeres Me oyen tocar Se arrastran a mis pies Sí Que tiene que ver Un poco Con Bueno Con el poder De la música Hay gente Que Aparentemente Te puede repeler Con el físico O bueno No repeler Pero te puede No atraer Pero luego Tiene Tal Fascinación En la puesta En escena De lo que hace Que Es un poco Es un poco Lo que pasaba Con Paganini Él se ponía A tocar Y la gente No sabía Él también Se cuidaba De ocultar Las digitaciones Tocaba a veces Escondiendo la mano O volviéndose Girando Girando el cuerpo Para que no le copiasen Las digitaciones Él cual por ejemplo Cuando publicaba Cuando Los conciertos Tardaba en publicarlos Para que no se los pudieran copiar Era un poco Mago también Paganini En el sentido de que Lo que podía hacer Lo hacía Gracias a trucos técnicos Que había descubierto Y que no quería compartir Con los demás músicos ¿Es cierto que el Capricho 24 Es la obra más difícil Para violín? No te oculto Que Paganini Impulsa la técnica violinística Hasta tal punto Que Hay que ser Muy 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 Poseedor De todos los recursos Del instrumento Para atreverse Con el Capricho 24 Joseph ¿Nos recomendarías A los oyentes del programa De Milenio 3 Que sabes que tanto Nos gustan estos misterios Alguna pieza De la historia De la música clásica Que esta noche Vamos a ir recordando Diferentes autores Estremeciéndonos Y sobrecogiéndonos Pues tú nos recomiendas Alguna Quizá por su temática O porque El momento De la persona Que la ideó O porque está dedicada Directamente Pues no sé si A los difuntos Hay algunos requiem Impresionantes ¿No? ¿A ti cuál es la que más Te conmueve Y cuál nos recomiendas A nivel eso De misterio Casi casi Que roce Lo sobrenatural Bueno Hay una música Que se ha utilizado Siempre En asociación Con Con la muerte Que es el Adagio De Samuel Barber Que es una música Que no nace Para ser tocada En ceremonias fúnebres Ni para ilustrar documentales Sobre el 11S Ni para lo que se lo utiliza ahora Es una Samuel Barber Estadounidense Homosexual Que Compuso el famoso Adagio En su época De mayor felicidad Él estaba En Italia En un viaje Con su pareja Que era también Músico Y Escribe El Adagio Pensando En una obra De Virgilio Que narra En el nacimiento De un río Y fíjate que Habiendo sido compuesta En la época más feliz De su vida Y hablando sobre Digamos La evolución De un río Esa pieza De Barber Ha llegado a simbolizar Pues Las atrocidades De Vietnam En Platón El horror De las torres gemelas Cayendo durante el 11S Todos los documentales De la televisión americana Estaban ilustradas Con el adagio De Samuel Barber Los funerales El funeral De Grace Kelly El funeral De Roosevelt Todos Ambientados Con esa música Que nació De un estado Casi De euforia De Samuel Barber Por eso yo Me parece una música Por lo menos Paradójica Si no siniestra Si paradójica Porque fue compuesta Desde la más absoluta Felicidad Y ha llegado A representar Pues el El sumum De la muerte Y la destrucción La máxima expresión De la tristeza Pues esa recomendación De Josef Gelinek Autor del Violín del Diablo Y la décima Sinfonía Yo creo Que sería bonito En alguna otra ocasión Volver a ahondar En estas vidas En estas composiciones Y en el fondo En esta magia De la música En este arte sublime Que conmueve Y que creo que eso Es lo más importante Cada uno de los oyentes Estará escuchando Las músicas Esta noche Y para cada uno Será una cosa Será un mensaje Josef Muchísimas gracias Hasta la próxima Amigo Gracias a los otros Y cierto es Que cuando uno Escucha Desadaño De Barber Pues se da cuenta De que efectivamente Pertenece ya A los momentos Tristes del mundo Es así ¿Por qué Algunas músicas Que incluso No se Realizaron Para este cometido Han acabado Representando Todo eso Y su Mera audición Ya nos conduce Como si fuese Un viaje en el tiempo A instantes concretos Instantes Que cambiaron El mundo Por ejemplo Pues bien Este enigmático Autor Josef Gelinek El derrotado Por Beethoven En la historia real Él lo ha utilizado Como pseudónimo Sus dos libros La décima sinfonía Y el violín del diablo Tres ejemplares De cada uno Y os aseguro Que en fin Trepidantes Y me parece tan curioso Que alguien Desde dentro Desde el mundo De la música clásica Se atreva con el misterio Con la parapsicología Es que todo eso aparece Santiago Camacho Buenas noches Buenas noches Inquietantes Muchos compositores Pero no menos inquietante Este invitado Gelinek Sigue Bajo la capa De El anonimato Pues Hemos tenido Milenio Tres Muchos invitados Y a todos Los respeto Y a muchos Les tengo gran cariño Pero te puedo decir Que Josef Gelinek Ha sido Probablemente En la historia De mi estancia En este programa El que De manera Más rápida Me ha impactado Es un hombre Que parece Que tiene Una erudición Un conocimiento Y un dominio De la materia Que te ata Y un aplomo Increíble Y la verdad Es que Esta entrevista Que acabas de tener Me ha dejado Me ha dejado impactado De hecho Hay gente Que hace cábalas Quien puede ser Quien no puede ser Alguien muy importante Pero eso del 27 Los 27 años Que dice que está Investigando ahora Parece que hay una explicación Incluso astrológica Decía Santi Si Es curioso Porque de hecho Una de las cosas Que yo nunca había caído Y de hecho Igual que Josef Gelinek Su campo de estudio Es la música clásica Pues de De música De música moderna Y de rock y pop Algo poco Sé Y no había caído En efectivamente Esa maldición del 27 Y es Y es algo Realmente notable Y que Podría tener Una explicación Astrológica Alrededor de los 27 28 años Depende Depende Pues de De las circunstancias Tiene lugar Un acontecimiento Que Marca Astrológicamente Según Para los que crean En la influencia De la astrología La vida de todos Los seres humanos Que es lo que se llama El retorno de Saturno Saturno Vuelve a estar Alrededor de esa época En El mismo Punto del cielo En que estaba En el momento En que naciste Saturno Tiene Pues No hay más que recordar Ese cuadro de Goya Tiene unas Unas especificaciones Bastante siniestras En el campo De la astrología Saturno Lo que viene Es a cobrarse Las cuentas Es decir El retorno De Saturno Es el momento En el que vas a cosechar Todo lo que has Sembrado A lo largo De tu vida Si es bueno No deberías Tener mucho Que temer Si tu vida Está fuera De control Si tu vida Ha sido caótica Saturno Te va a cobrar De golpe Todas esas deudas Generalmente Si analizamos Casi todas Las biografías Y es algo Que le recomiendo Incluso a nuestros oyentes Que hagan Un pequeño ejercicio Retrospectivo De sus vidas Alrededor de esa época De los 27 28 años La vida suele dar Un vuelco Suele a veces Darse un impulso A veces positivo A veces Es una especie De colleja Que te da el destino Para volverte a colocar En tu sitio Y a veces es dramático Pero la verdad Es que Esta ha sido Una observación Digna De un experto Como Josef Jelinek Que ya te digo Que me ha dejado Personalmente Impactado Por cierto Escuchamos violines Se ha hablado De el violinista Del diablo Ni más ni menos Cuenta la historia Que hubo Un extradivarius Con una cabeza De diablo Que la gente veía Era tal la expectación En los carteles Aparecía como Violinista Del diablo Estamos escuchando Y la gente Se remolinaba Y decían Que veían sombras Su aspecto terrible Llegó a deformarse Por una serie De operaciones De la boca Su cara Quedó deformada Paganini Perdió Muchos dientes Sobre todo Por consumir Mercurio Para tratar Otras enfermedades Tuvo una infección Maxilar Y esto le llevaba A ser operado En diversas ocasiones Y a que le desfiguren Completamente el rostro Tú imagínate Ya un personaje Que de por sí La gente le tenía Bastante miedo Decían Que había pactado Con el diablo Y que seguían Manteniendo relaciones Con él Y hasta Cuando le van a enterrar Él muere un 27 de mayo De 1840 En Niza El obispo de la ciudad Se niega Dice que no Va a llevar a cabo Su funeral Que no le va a enterrar Y fíjate Su ataúd Permanece varios años En un sótano Completamente solo Encerrado Hasta que ya Muchos años después Cuando ya se dan cuenta De que lo del pacto Con el diablo Pues había sido Una superstición De la época En 1876 Casi 20 años después Es cuando Se hace su funeral Y los restos Se llevan al cementerio De Parma Que es donde permanecen Curioso Santi Eso que decían De su carácter Un tanto extraño Porque llevaba a su hijo Decían incluso A ver autopsias Es decir Yo no sé si era un papel Pero desde luego La imagen de Compositor misterioso Se ha llegado a hablar De un síndrome El síndrome de Marfan Que le permitía Se ha llegado a decir Yo no sé si es verdad o no Digamos Contorsionarse tanto Que Podía tocar Composiciones Que estaban Pues fuera del alcance Del resto de los seres mortales Bueno Para hacernos una idea Se decía que Podía llegar a alcanzar La envergadura De su mano abierta Podía llegar a alcanzar 45 centímetros Que es mucho De hecho De esa destreza técnica Dar testimonio Que Paganini Era muy chulo Y muy pagado de sí mismo Hasta el punto De que tenía por costumbre No cambiar Las cuerdas del violín Hasta que se le rompían Cosa que generalmente Sucedía en el escenario Y en ese momento Era cuando podía Dar muestra De su genialidad Porque seguía Sin inmutarse Sin cambiar Una sola nota De su composición Con las tres cuerdas restantes De tal manera Que Eso que es una proeza Una proeza de virtuosismo Inalcanzable Para muchísimos violinistas Él lo hacía Con una soltura tremenda ¿A qué se debía todo esto? Y probablemente El hecho de que fuera Muy mal padre también A que su padre En gran medida Culpable De esa genialidad Él era violinista Aficionado De hecho Tenía un cargo De funcionario Creo que Portuario Y La obsesión Él vio unas cualidades Innatas en su hijo Y quiso que fuera Un gran violinista El método Fue un tanto Cruel Es decir Lo tenía tocando Día y noche Sin parar Desde muy cortada Negándole la comida Si se equivocaba O si lo hacía mal Castigándole muy severamente Ante esos errores Y lógicamente Eso le debió De generar Algún tipo de trauma Que no debió De ser muy beneficioso En su carácter Para nada Se ha hablado De compositores Que intentaron llegar A la décima sinfonía Y que no Lo consiguieron Por Cualquier cuestión del destino Pero que se acabó Convirtiendo en una leyenda Ninguna Tan dramática Como la de Mahler Vamos a escuchar Y ahí nos pondrá Ahora su música Porque hay una pieza Sobrecogedora Que dedica A los niños muertos Canción A los niños muertos Canción A los niños muertos Que creo que estamos escuchando Impregnado de enorme tristeza Y porque El famosísimo Mahler Se menciona Yo recuerdo que creo Que era Alfonso Guerra El que mencionaba Que era un gran seguidor De Mahler Bueno pues Autoria del siglo XX Entonces ¿Qué ocurre? Que le ocurre Algo en su vida Intenta burlar Como decía Gelinek La historia De la décima sinfonía Hace una pequeña trampa Y cuentan Los expertos en música Que eso le acabará Pasando factura Bueno A lo largo de su vida Está casi toda relacionada Con la muerte Él nace En la República Checa En 1860 Además en el seno De una familia Bastante numerosa Tenía 14 hermanos Y 9 de ellos Pierden la vida En su infancia Con lo cual Eso ya deja Muy marcado A Gustav Mahler Además su padre También tenía un carácter Bastante violento Incluso agresivo Tanto Que se cumple con varios De estos genios De la música Tanto con los hijos Como con la mujer Él Un poco para Alejarse De toda esa violencia Que tenía en casa Iba Por las noches A la casa de su abuelo Que tenía un piano Y poco a poco Él va aprendiendo A tocar el piano Convirtiéndose luego En uno de los genios De la música Del siglo XX A los 5 años Empieza ya A tomar clases de piano Y a los 6 Compone sus primeras obras Acaba estudiando En el Conservatorio De Viena Del cual Llega a ser El director De la ópera De Viena Pero fíjate Iker Todo empieza Cuando se casa Con Alma Schlinder Él ya era Muy supersticioso Esta mujer Era de gran belleza Era 19 años Más joven Con ellos hijos Y la primera De sus hijas María Con tan solo 5 años Muere Muere además De una forma Muy trágica Porque sometida A una traqueotomía Por complicaciones Que tiene Por la escarlatina Y la dicteria Que parecía Pero no solo eso Sino que las desgracias Van en aumento Cuando es el funeral De su hija María Su suegra Que estaba presente En ese funeral De repente Sufre un ataque Al corazón Y cae Radicalmente muerta En ese mismo momento También Iker El matrimonio Empieza a tener Muchas peleas Esas peleas Llevan a que Su mujer Empieza a tener Relaciones sexuales Con otros hombres Él se entera Su vida se convierte En un desastre Y dicen que Totalmente Por lo menos Queda la leyenda Ahí en esa precha Entre el final del 19 Y el principio del 20 De que intentó Hacer una décima sinfonía Y al final De esa décima sinfonía Bueno Lo que nos queda Por ejemplo Entre otras muchas obras Es esto que me ha parecido Cuando hemos mirado En las fonotecas Es que imaginaos Con su historia personal Canción A los niños Muertos Él era muy supersticioso Además Con todas estas situaciones Creía Y estaba firmemente convencido De que la muerte Le perseguía Y por eso Ya consciente De esa supuesta maldición Que había Sobre la décima sinfonía En vez de llamarle Novena sinfonía A esa que crea Le llama Canción dedicada A la tierra Así creía Que iba Pues un poco A dar una vuelta A lo que sería La maldición A burlarla Él Estrena De forma póstuma Porque él muere En 1911 Y de forma póstuma Se estrena En la orquesta filarmónica De Viena Lo que sería Parte De esa décima sinfonía Porque llega A escribir El adagio Y el purgatorio Es lo que queda De esa décima sinfonía Porque antes Iker Muere La verdad es que Hay varios autores Lo decía Nuestro Invitado Joseph Antes Hay varios autores Que al parecer No han podido Vengar No han podido Abstenerse De esa De esa maldición Beethoven Es el primero Que empieza con La maldición De la novena sinfonía Pero luego están Devorak Wagner Mahler Baugham Hay muchos Iker Y todos han perecido Sin llegar A componer Entera La décima sinfonía En fin Historias de la música clásica Historias que Desde luego El cine popularizó Como decimos Con Amadeus Y Bueno Hemos reconocido Todos esa risa Esas historias Esa precocidad Increíble Por cierto Tendremos En unos minutos A un gran compositor Español Actual Que ha hecho La séptima sinfonía Y seguro que Si Ángel Iyerremendi Se lo propone Puede hacer La décima Y mucho más Pero eso de la precocidad Ha llamado muchísimo La atención Muchísimo Porque Hay autores con 13 Años De grandes sinfonías Con 8 Con 7 Claro con 4 Ya nos parecen cosas Extraordinarias Pero de Mozart Se decía Todo esto Y me dice Santi Que hubo un caso Y encima español Que lo llevó todavía Al límite Al auténtico récord Guinness De por qué algunos niños Tienen la capacidad increíble De conectar con la música Y la leyenda dice Y muchos amigos Están escribiendo En ese respecto La leyenda dice Si uno es niño Y empieza a tocar un instrumento Se hace su amigo Puede sentirlo Cuando uno es mayor Ya como que eso se disuelve ¿Por qué los niños prodigios Están ahí Y cuando uno intenta Adentrarse en el mundo De la música Ya Pasar a cierta edad Es imposible ¿Qué códigos hay? Hay ahí Yo creo que Pepito Arriola Era uno de los casos ¿No? Efectivamente Cuando estabas haciendo Esa cuenta regresiva De cinco, cuatro Yo te hacía tres Llegas al límite Que es Arriola Yo te hacía tres Con los dedos Porque Pepito Arriola En 1900 Dio un concierto De composiciones propias Al piano En el Palacio Real De Madrid Delante de los Reyes Y es una historia Realmente fascinante Nació en Betanzos Es un niño Un niño español Evidentemente Gallego por más señas Y un buen día Su madre Que como todas las señoras Bien de la época Pues algo tocaba el piano Y tal Descubrió que alguien Estaba en su casa Tocando una canción Que acababa de aprender ella Tocándola mejor que ella Se fue corriendo Al salón A ver quién estaba Tocando así de bien su piano Y se encuentra Al niño De apenas dos años y pico Encaramado a la banqueta Dando a las teclas Como podía Pero realmente Con una habilidad asombrosa Y con tres años Llegó a hacer Sus propias composiciones Sí Y con tres años Llegó a hacer Sus propias composiciones Y bueno Tal es el caso Que los reyes Le financian Sus estudios de música Se va Se va para Alemania Donde se convierte En un músico De gran éxito Hasta el punto De que bueno Hace giras Va a Estados Unidos No solamente ya De niños Sino de adolescente De joven Y curiosamente Este país Muchas veces Es lo que tiene Él estaba establecido En Alemania Al final De la segunda guerra Mundial En 1946 Un país devastado Pues lógicamente Regresa Y José Arriola El antiguo Pepito Arriola Aquí no se lo toma En serio Absolutamente Nadie Ni que haya tocado En el carne Gijol Ni que haya Se haya paseado Por todas las cortes De Europa No Era la anécdota Del niño Prodigio Del niño Sabio Que había hecho La gracia En algún momento Pero realmente No se lo tomaron En serio Y en su muerte Que fue prematura Murió con cincuenta y tantos años Hay quien dice Que precisamente Esa decepción De que bueno Pues la guerra En un momento dado Acabó con esa carrera exitosa Que tenía En Alemania Y su propio país Pues no le No le acogió Como se merecía Pues eso si que precipitó Pues una cierta amargura Que pudo ayudar A esa muerte prematura Bueno hablando De genios prematuros Quien nos recuerda A Mozart Pero no al principio De su vida Tocando el piano Y asombrando al mundo Sino al final Al final de su vida Cuando recibe La visita De un fantasma La visita De un hombre Embozado En negras galas Que la película Amadeus Reflejó De una forma prodigiosa Era la historia De la petición De la misa Para un muerto Dicen que fue fundamental Para el delirio final De Mozart Hermozar Vengo a encargaros Una obra ¿Qué obra? Misa para un muerto ¿Qué muerto? ¿Quién ha muerto? Un hombre que merecía Una misa de Requiem Y no la tuvo ¿Y quién sois vos? Solo un mensajero ¿Aceptáis? Se os pagará bien ¿Aceptáis? Y no digáis a nadie Lo que hacéis Volveréis a verme pronto Estáis escuchando Una de las composiciones Yo creo que más Extraordinarias De todos los tiempos El Requiem Inacabado De Wolfgang Amadeus Mozart De fondo La historia De las visitas ¿Quién sabe? Si de un espectro De otro mundo Y luego escucharemos Un trozo También de una Maravillosa sinfonía La séptima sinfonía De Ángel Iyerramendi Que es otro de los músicos Que a mí Y tú lo sabes bien ¿Verdad Carmen? Marcó mi vida Con la sintonía De esa película De la que siempre hablo Que es Tasio Porque era la voz De la naturaleza Que cantaba Pero Ángel Pero Ángel Ha ido metiéndose Y metiéndose Y es uno de los Grandes compositores De música clásica Y que sabe mucho De ese otro lado De la música ¿Verdad? Ángel Iyerramendi Buenas noches amigo Hola Iker Buenas noches Ángel De verdad que es un placer Tenerte aquí En Milenio 3 A estas horas Intempestivas Pero yo creo Que un programa De la música clásica Y el misterio Se lo merece Porque hay muchas cosas En la música Que yo creo que rozan Lo bágico ¿No? Ángel Claro Y es un momento Estupendo ahora De noche Aquí Tranquilos Para charlar Para charlar tranquilamente Por ejemplo Tú me hablabas de Mozart En alguna ocasión Me escribías sobre Mozart Se ha hablado mucho De esas visitas De un hombre Extraordinariamente alto Embozado en negros ropajes Que le acaba casi Volviendo loco Y yo muchas veces Me he preguntado Bueno pero los músicos ¿Consideréis Que esto ocurrió de verdad O que fue una leyenda Simplemente? Bueno no se sabe Porque estas cosas Hombre Cinematografía En el cine funciona muy bien ¿No? Porque yo la La película Amadeus Ya la vi Y hombre Cinematográficamente Todo el tema este De Mozart Y tal Pues la verdad Es que es Muy cinematográfico Como digo Y funciona muy bien Es muy impactante Y Pero ¿Quién sabe? No se sabe nada Lo que si se sabe Es que Bueno Que fue un misterio Porque Mozart De hecho No termina No termina De componer Su requiem No se sabe muy bien Si le encargaron O quien le encargó O si él Bueno pues Él Intuyó su propia muerte Y se empezó a componer Un requiem propio ¿No? Pero bueno Eso es uno de los misterios De 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 la historia De la música Efectivamente Porque además El requiem de Mozart Es una de las Para mí Desde luego Es una de las Obras maestras De la historia De la música Es impresionante Vamos a poner otro trozo Otra parte del requiem Geray Porque mucha gente joven Yo creo que quizá No lo he escuchado nunca Y hay quien piensa Ángel Que pudo ser Lo que tú comentabas Una especie Casi casi De premonición De la sensación De su propia muerte ¿No? O sea Componer Para lo que estaba por venir Una muerte prematura Por otro lado Una muerte Que nadie se esperaba Sin haber cumplido Apenas 40 años Ya No lo sé Pero desde luego Le salió muy bien Era un Él Él Estaba muy inspirado No sé si fue un encargo No fue un encargo Y tuyo su muerte Pero él estaba Absolutamente inspirado Es una obra Maestra Eso Es genial Cuentan que su entierro Apenas lo llevó un carro Nos ha llegado esto ¿No? No sé si en Leyenda O en el Misterio Y que apenas un perro Y un par de personas Acudieron A su entierro En fosa común Es curioso Como muchos de los compositores Ángel De los grandes compositores De esa música clásica Hemos visto a Beethoven Hemos pasado rápidamente Por Mozart Por Mahler Eran personas De una especial sensibilidad Hay que ser Muy diferente Muy distinto Realmente Para componer música clásica No Que va Ha habido de todo La muerte de Mozart Fue muy triste Porque Efectivamente Fue enterrado En una fosa común O sea Un genio Como Mozart En fin Fue Su Lo último Lo último de su vida Su entierro Todo esto Fue muy triste Si ha habido Compositores atormentados Por ejemplo Mahler Si era un hombre Más atormentado Pero ha habido Compositores Absolutamente alegres Gente Muy vital Y Por ejemplo Me refiero a Rossini O otra gente Mucho más alegre Yo creo que Dentro de los De los compositores Hay gente de todo tipo Desde dicharacheros Alegres Tristes Pues como todo el mundo Porque nos da la impresión De que es una gente Muy especial Muy despegada De la realidad cotidiana Pero mira Vamos a poner un trozo Vamos Decimos al maestro de obra hoy Sinfonía Gersi Yerain Martínez Vamos a poner un trozo De la Sinfonía séptima De Gersi Ramenti Porque mucha gente No sé si sabe Creen que la música clásica Es algo muy antiguo Que ya no se hace Que ya no se realiza Pero actualmente Sigue habiendo Grandes compositores Que siguen haciendo música En España Y en el mundo Ángel Pues sí Claro Bueno El mundo está vivo Hay mucha gente Y entre esa mucha gente Hay compositores Que todavía estamos ahí Trabajando Sí Efectivamente ¿Qué sientes cuando haces Por ejemplo Estas composiciones Que en ocasiones Tienen mucho aire De misterio A veces La visión de la naturaleza Los sueños Las emociones Todo eso se refleja En la música Le llega a uno A veces Composiciones Casi sin saber cómo Se ha hablado mucho eso De la creatividad Y de la conexión Con algo A veces Con lo más profundo De nosotros mismos ¿No? Claro Bueno Lo único Yo pienso Que lo único Que no se inventa Lo único Que no se inventa Es la vida Es lo único Que no se inventa Es decir La vida es La vida está Entonces Bueno De ahí para adelante Vamos dando forma A las cosas Es como la muerte La muerte Para mí La muerte es volver a casa ¿No? La vida es un poco Vivimos en este planeta Un poco de alquiler Es como Bueno Vivimos de alquiler En el sentido En el sentido De que tenemos Que dejar Esta casa Este planeta Maravilloso En el cual vivimos A los siguientes Que vengan Pero vivimos un poco De aquí Para mí Para mí morir Es volver a casa La muerte es volver a casa Entonces Uno Si se Lo que es Lo atemporal Si uno está Si uno está Si uno es Tiene la sensación De que siempre ha sido Y siempre estará Entonces La música conecta Con todo eso Claro La música es El lenguaje El alma Y ahora escuchamos A estos autores Y realmente siguen vivos Absolutamente vivos Pues te seguiremos Escuchando Ángel Llegan las noticias Te mando un abrazo grandísimo Y te agradezco Que un compositor De música clásica Vivo y coleando Y con la séptima sinfonía Nos haya acompañado Unos minutos en Melino 3 Un abrazo grandísimo Ángel Un abrazo Bueno Para que vean Que la música clásica Continúa Que no es algo De siglos pasados Y es que ya está Con nosotros Nuestro compañero Paco Pérez Caballero Bienvenido Muy buena noche Siquet Nos trae una historia Luego cambiaremos el tono Yo os pido Que no os la perdáis Porque es uno de esos casos Escalofriantes Con todo tipo De condimentos Y una historia Quizá Como pensaban Muchos compositores antiguos Que tienen que ver con Esas visitas De Ultratumba Pero es que la música clásica Da para mucho Por ejemplo Para extrañas cábalas Y extrañas numerologías Que se convierten En leyenda En arquetipo Se cuentan Y en fin Tienen muchos adeptos Del hombre que compuso Estas notas Que están de fondo Se dice Que había Triscadecafobia En él O sea Una especie de enfermedad Tiene que ver Con el odio O el miedo Al número 13 ¿Qué tienen que ver Wagner y el número 13? Bueno pues cuenta La historia y la leyenda Para algunos Los datos reales Que Richard Wagner Nació en 1813 Y los números Del año De su nacimiento Como podéis comprobar Suman 13 Nombre y apellido Sumados 13 letras Estas cábalas Tan interesantes Su primer impulso musical Su primer trabajo musical Un 13 de octubre Sufrió un destierro Wagner De 13 años Compuso ¿Cuántas óperas? 13 Terminó una de las más famosas Dan Hauser Un 13 de abril Esa obra Que le dio fama Se estrena en París Un 13 de marzo Estuvo medio siglo Sinc ser repuesta Hasta un 13 de mayo Y el estreno Del ciclo completo Del anillo del nivelungo Clave En la historia De este compositor Se inicia Un 13 de agosto Su primera actuación En Riga Frente A una orquesta Día 13 de septiembre Su casa Donde llevaba a cabo Los festivales Abierta un 13 de agosto Cerrada para siempre Un 13 de septiembre Influencia importante Para él Su suegro Fran Litz Este le visita Por última vez Un fatídico Día de enero De 1883 Día 13 Y Wagner Fallece En Venecia Cuando se conmemoraba El décimo tercer aniversario De la unificación De su patria Alemania Por cierto En el calendario 13 de febrero Y con este maravilloso Wagner De fondo Vamos a ir Casi triscando Por las Veredas Del misterio Sinfónico Porque estamos recordando A los más grandes A los más importantes Por cierto Los oyentes Que dicen En torno a la música clásica Pues hay muchas opiniones En torno a la música clásica Por ejemplo Nos dicen Al autor Se le olvidó mencionar A otro de los grandes Que murió con 27 Robert Johnson Blussmann Legendario Que hizo supuestamente Un pacto con el diablo Bueno Santiago Acaba de poner Los ojos como Bueno Es que Josef Gelinek Con ese toque al umbral Es un misterio ya Está trabajando En la maldición del 27 Y mira que gente hay Le acabamos de dar un dato Nos dicen Es cierto Que Beethoven era republicano Y que la sinfonía Se la dedicó a Napoleón Y este se otro proclamó Emperador Y el compositor No se la dedicó Nos decía Carlos Completamente cierto De hecho La decepción fue tal Que se la dedicó A la memoria De un gran hombre Para él Napoleón Ya estaba muerto Manolo desde Toledo Nos dice Hola La música es magia Y misterio Cambia nuestro estado De ánimo Y nos transporta A otros mundos Muy de acuerdo Todos son geniales Pero Bach Fue un adelantado A su tiempo A mi hijo Le ponía música clásica Cuando estaba en la barriga Ahora tiene 21 meses Y le puse Esos cinco compositores Nos decía Javi Desde Valencia Qué bueno Javi Importante que tenemos Un reportaje Preparadito Vamos a ver Si podemos hablaros De una de las cosas Sobre la que Más tinta Se ha extendido En papeles Y ahora en internet El llamado Efecto Mozart Que hay de verdad Ayuda a los niños Las cosechas son mejores Las vacas dan más leche Es bueno para la mente Se recuperan las células Es que todo eso Se ha dicho Tatis nos dice El mejor Mozart El preferido Vivaldi Qué maravilloso tema hoy Los genios siempre son misteriosos Y en la música No ha de ser menos Gracias por seguir sorprendiendo Dani desde Fuenla de Obrada Estaba estudiando musicología Acaba de terminar Los exámenes de la carrera Se llama Iván Y dice que para él Beethoven fue Sin ninguna duda Mejor que Mozart No solo por sus composiciones Sino porque al final de su vida Componía con una total sordera Y eso sí Que tiene mérito Era como Goya No hay más que analizar Una sinfonía de Mozart Y otra de Beethoven La riqueza sonora De las sinfonías románticas Eran tal Que no es de extrañar Que los románticos Hicieran solo 8 o 9 Mientras que los clásicos Como Mozart y Haydn Tenían decenas Y es que los románticos Sí que eran verdaderos genios Bueno seguro que hay Opiniones para todo Y ahora los mozartianos Dirán que no Que Wolf and Amadeus Era el más importante Es que están muy románticos El día de los enamorados Y bueno Nos dicen también Hola me llamo María Ángeles Y soy de Ciudad Real Me parece increíble Lo que llegó a hacer Beethoven Es un ejemplo Para toda la humanidad Que una persona sorda Como él pueda llegar A todos los rincones Del planeta Y que perdurara Para la historia Puedes escuchar Toda su música En cualquier momento Y dependiendo Del estado de ánimo En el que te encuentres Soy una apasionada De la música clásica Y a mis hijas Se la pongo por las noches Para que se duerman relajadas Que bonito esto Como a los niños Parece que les reconforta A la música clásica Y a los niños Uno está en su casa Leyendo un libro Y no es lo mismo Leerlo con esta música Que nos pone Geray Martínez Aquí de fondo Geray que se ha puesto Como de frac Para llevarnos Con la batuta Sí, sí Le veo con la batuta Le veo con la batuta Le veo con las partituras Y mira como suena Es buena Para el alma Seguro Pero también hay historias Atormentadas Atentos a lo que vais a escuchar ahora Porque Chopin Sin duda alguna Es uno de los más Reproducidos en discos En canciones de cuna Todo en historia Como muy dulce ¿No? Bueno pues El fin de la vida de Chopin Es de En fin También iba a decir Relato de Darlan Poe ¿Qué le pasó a Chopin? Sí, además me sorprende Porque todos los músicos Que hemos estado Revisando esta noche La mayoría de ellos Sufrían graves enfermedades También eran otros tiempos Eran más difíciles De curar Y todos estaban atormentados Con la muerte Y con el sufrimiento Chopin Bueno Empieza muy prematuro También a tocar el piano Gracias a una hermana Una hermana suya La mayor Que le empezaba A enseñar Cómo se tocaba El piano Pero él desde pequeño Ya tiene muy mala salud Era un niño enfermizo Inflamaciones de los ganglios Del cuello Enfermedades reumáticas Problemas drásticos Infecciones dentales Acidez de estómago Mala respiración Decían que se ponía A sudar como loco Que le entraban Unos nervios terribles Y incluso Desarrollamiento A los espacios abiertos Agorafobia En aquel momento No se tenía Ese término como tal Pero Él cuando salía A la calle Empezaba a sentirse Muy mal Todos esos síntomas Han determinado Hoy en día Que padecía Esa enfermedad Pero fíjate Además Él parecía Que veía Como Alucinaciones O que tenía Alucinaciones Sí Por lo menos En algunos escritos Los hemos podido rescatar Y él fíjate Dice que visita La catedral de Viena Y escribe No fui a oír La misa Sino a contemplar A esa hora El enorme edificio Fui hasta el pie De una columna gótica En el rincón Más oscuro Estaba todo silencioso De vez en cuando Se oían los pasos De un sacristán Y entonces Salía de mi letargo Un ataúd detrás Un ataúd debajo Solo me faltaba Un ataúd encima Nunca me había sentido Tan huérfano ¿Qué es la sensación Y angustia Con la muerte Que se repiten Muchos de los Compositores clásicos Esa enfermedad Y las múltiples Enfermedades que padece Hace que su médico Le recomienda Que venga A Palma de Mallorca Está en España Durante un tiempo Donde además Es un crudo invierno Mallorquín Y lo pasa todavía peor Y tiene que regresar A París La persona Que vivía con él Una escritora francesa George Chan Dice que era inaguantable Que su carácter En los últimos años Se volvió insufrible Que además Estaba lleno de terrores Que veía fantasmas Continuamente Que incluso Cuando estaban Por la casa Mallorquina Donde Estaban intentando Curar sus enfermedades Se despertaba Por las noches Iba a las habitaciones Diciendo que estaban muertos Que todos eran fantasmas Que le estaban Atormentando El mismo Hablaba De la visión De su propio fantasma Ya el 10 de noviembre De 1843 Cae muy enfermo Tiene dolores de pecho Toses Sofocos Y además Empieza a escupir sangre Es entonces Cuando decide llamar A su hermana Ludvika Dice que se va a morir Muy pronto Incluso hay quien Afirma Que presiente Su propia muerte Y fíjate Horas antes de morir Él escribe Con su mano temblorosa Si esta tos Acaba asfixiándome Os suplico Abráis mi cuerpo Para que no sea Enterrado vivo Su último deseo Fue Ser abierto En canal Chopin El dulce Y armonioso Chopin Para no ser enterrado vivo Eso es Ludvika además Su hermana Cumplió Ese último deseo Y su corazón Fue trasladado A Varsovia Se lo llevó Con ella El resto del cuerpo Fue enterrado En la iglesia De la Madeleine Mientras Se tocaba El Requiem de Mozart Vamos a ver Si recuperamos Como final Parte de ese Requiem de Mozart Que algunos dicen Que es Lo más impresionante Y que Acordaos Tiene que ver Con la visita De un fantasma La presencia De algo oscuro Que de repente Llega Y que atormenta Hay quien dice Que no había cliente Que la misa Para un muerto Era en el fondo La misa Para ese genio prematuro Wolfgang Amadeus Mozart Y con la música Y con la música del Requiem De la obra inacabada De Amadeus Vamos a hablar De lo que Le hizo revivir En pleno siglo XXI Tú lo recuerdas Perfectamente Santi Sistemas de CD De CD-ROM Mucho antes del DVD De cassettes Con música de Mozart ¿Para qué? Para poner a los niños Sobre todo Y en la barriga De las embarazadas Si Y hasta De hecho Por ejemplo En el hospital infantil De Melbourne En Australia Hicieron un estudio Por ejemplo Para Un hospital infantil Es un sitio Donde hay Niños que sufren Y padres Y familiares Que sufren Y por ejemplo Poniendo esta música De Mozart Descubrieron Que ese nivel De sufrimiento Se atenuaba Muchísimo Que Que el nivel De estrés Tanto en familiares Como en pacientes Era increíblemente Inferior Se habló De niveles De inteligencia Mayores En los recién nacidos Que habían escuchado En el seno materno La música De Mozart Fue todo un fenómeno Fue un fenómeno De Me atrevería De decir De masas Desde luego Bueno ¿Y qué hay de leyenda Y de verdad médica? Nuestros compañeros Fermín Agustín Carros Largo Han indagado Han hablado Con doctores Que han trabajado Con la música De Mozart Es tan buena Como dicen Es tan milagrosa Como aseguran algunos Todo En este informe Los efectos beneficiosos De los sonidos musicales De Mozart Fueron descubiertos Hace 40 años Por el científico francés Alfred Tomatis Aquí le escuchamos Hablando de cómo ayudó A uno de sus pacientes Gerard Depardieu Depardieu tenía unos 17 años Cuando llegó a nosotros No tenía medios Para expresar su enorme potencial Se sentía bloqueado En cuanto abría la boca Su voz cedía Nosotros le facilitamos El acceso a su creatividad También desarrolló Una memoria Impresionante Y ahora puede rodar Varias películas Al mismo tiempo En 1993 El especialista Gordon Shaw Y la psicóloga Frances Schauser De la Universidad De Wisconsin Descubrieron Que la sonata Para dos pianos K-448 De Mozart Tenía efectos positivos En las pruebas De razonamiento Espaciotemporal Durante 10 minutos El modelo Básicamente establecía Que el cerebro Está programado Para apreciar La simetría En todas sus modalidades Él creía Que si pudiéramos Estimular el cerebro Mediante la música Podríamos apreciar Mejoras En un dominio Relacionado Se oye un piano Tocando el tema Y luego otro piano Tocando el mismo tema Solo que al revés Se va entretejiendo Entra y sale así Durante un largo Período de tiempo Pensamos que eso Era simetría Por eso elegimos Esa sonata En concreto Y llevamos a 36 estudiantes Al laboratorio Para que escucharan El primer movimiento Y parte del segundo De esa sonata Relajados y en silencio Después de cada audición Mediamos su capacidad Temporal y espacial Mediante un test estándar Desde el 2007 Las enfermeras Del hospital universitario La Fe de Valencia Han estudiado El efecto Mozart Con los niños prematuros O con síndrome de abstinencia Comprobando así Que la melodía Mejora la frecuencia cardíaca Y el nivel de oxígeno Del recién nacido Dolores Bernabéu Es la supervisora De neonatología Del hospital La musicoterapia Tiene un efecto Sobre todo Antiestrés Es decir Los niños que nacen Prematuros Pues son niños Que están sometidos A un gran estrés No solo Pues porque se manipula Constantemente Porque les hacemos Pues técnicas Las que pueden ser dolorosas Porque pues hay Una gran cantidad de luz Una gran cantidad de ruido Entonces estos niños Además de padecer ese estrés Le añades el estrés Que tienen Porque tienen dificultad Para conciliar el sueño Entonces Nosotros lo que intentamos Fue unir esas dos partes Un poco El aliviar ese estrés Y un poco El ayudar A poder Inducir ese sueño De una manera Mucho más Larga Y mejor Como toda medicina El tratamiento Debe tener un seguimiento Y no se debe abusar De la música Porque puede poner nervioso Al bebé Además este debe tener Un mínimo de 30 semanas De gestación Y la duración No puede superar Los 45 minutos Consiste en ponerlo Tres veces al día Siempre se pone En niños Que tengan un mínimo De 30 semanas De gestación Porque un poquito Por bajo A veces Es peligroso Porque La música Es como cualquier medicina En buena dosis Es buena Y cuando Nosotros lo damos En exceso Puede tener Algún perjuicio Entonces lo que hacemos Es ponerla Unas tres veces al día Durante 45 minutos De media hora 45 minutos Los niños más grandes Que padecen por ejemplo Síndrome de astidencia Estamos un poquito más Pero en los niños Pequeñitos Los prematuros De unas 30 semanas De gestación Es 30 minutos Tres veces al día El niño In prematuro Es alguien Que tiene Una inmadurez No solamente De un órgano Respiratorio O el hígado Es que también Tiene una inmadurez cerebral Tiene que procesar Lo que está oyendo Pero no solo funciona Con la música De Mozart Muchas veces Son los padres Los que eligen La música A sus hijos Está demostrado Que los recién nacidos La primera voz Que reconocen Es la de la madre Y después La de su padre Por lo que con la música Sucede lo mismo Cuando el feto Ha escuchado Una determinada música Cuando nace Es esta música La que va a tener Más éxito En su tratamiento Porque además de Mozart Luego nos hemos dado cuenta Que hay incluso Músicas Modernas Que les van Porque Elvis Por ejemplo Pues les encantan Algunos niños Y tenemos alguna música Grabada De Elvis Para niños Y se la ponemos también Pero traemos también Música de casa De los papás La que eligen Y la colocamos En las crunitas Y en las incubadoras Con unos MP3 pequeñitos Y bueno Pues Creo que ha sido Una gran solución Para paliar Determinados problemas Aquí en los prematuros Espero que hayáis disfrutado De este dosier Sobre la música clásica Quizá con otros oídos Porque la música está ahí Hay que descubrirla Y como antes Nos comentaban Uno es inmortal Toda esta gente Todos estos genios Siguen vivos Sus sensaciones Sus frustraciones Sus momentos de esplendor Vuelven a reproducirse Una y otra vez En cuanto Demos al play O acudamos A algún concierto Podemos terminar Con dos frases Que a mí me han Resultado inquietantes Una parece Bueno Son dos de los dos libros Que sorteamos Uno La décima sinfonía De ese hombre Helínek Que tanto Impresionado A Santi Camacho Fíjate Con qué dos frases Abre su libro Es que nada es casual Aplaudido amigos míos La comedia ha terminado Última frase de Beethoven En su lecho de muerte Otra que dice La música Lo dijo Gottfried Leibniz La música Es un ejercicio Matemático Inconsciente En el que la mente No sabe Qué está calculando Terminaríamos con una Del violín del diablo Lo dijo en su día Un hombre Tan combativo Como Voltaire Para triunfar En cualquiera De las artes Hay que estar Poseído por el diablo Y justo en este instante Trazamos un nexo curioso Hablábamos Lo hemos hecho En varias ocasiones De esa visita terrible Que en el fondo Lo que ve Mozart No deja de ser La presencia De lo luminoso De lo innombrable Cuántas veces Desde el principio De la historia Personas diferentes Han visto Una sombra Una sombra Que se aproxima Una sombra Que llama Una sombra Que pide ser atendida En diferentes formas De diferentes maneras Pero en el fondo Parece que la dinámica De los encuentros Extraños O con lo extraordinario Son lo mismo Bueno pues Aquí no tenemos quizá Al principal sospechoso Esa sombra Pero Me ha parecido Muy extraño Que en este caso Criminal Que ahora a continuación Disecciona nuestro compañero Paco Pérez Caballero También haya esas llamadas Esas extrañas visitas Golpes en la puerta Uno va a abrir Y no hay nadie En un lugar muy especial Hoy abandonado El periódico La verdad de Murcia Se descolgaba Hace unas fechas Hace muy poquito Menos de un mes Con una de esas informaciones Que se leen Son comentadas Y luego se olvidan Un crimen 63 puñaladas Y un titular Hostelería De ultratumba Y durante unos cuantos días En ese lugar Abandonado Donde al parecer Pasaron muchas cosas Ha estado nuestro compañero Paco Pérez Caballero Le agradezco especialmente Que a estas horas Recién llegado de la investigación Este con nosotros Buenas noches otra vez Paco Buenas noches Iker Bueno Una historia Que representa Uno de esos casos Sin resolver De la provincia de Murcia Donde hay unos cuantos Por cierto Si Lo primero que hay que hacer Desde luego Es darle las gracias Tanto a Ricardo Fernández Como a Lola Guardiola Del periódico La Verdad Que nos han facilitado Mucho la investigación La verdad es que Es una investigación Llena de sorpresas Nos hemos encontrado Con un personaje Con Alfonso Martínez Saura Absolutamente sorprendente Un hombre Apodado el Cónsul Que desde muy joven Se dedicó a recorrer el mundo Que los pasos Le llevaron a África Y allí En Costa de Marfil Llegó a ser Cónsul De ahí su apodo Pero decidió regresar a su tierra Y en la Unión En un pequeño pueblo Muy cerca de Cartagena Puso un hostal Fíjate hasta que punto Este hombre Se había hecho famoso Y conocido Y querido Que acudieron Algunas personalidades De renombre Incluso de Costa de Marfil A esa inauguración A ese hostal Que está en la carretera Entre la Unión Y los Camachos A una altura de 100 metros Con una vista Maravillosa De todo el campo Cartagenero Y al fondo La manga Del Mar Menor ¿Se llamó Hotel El Cónsul? Hostal El Cónsul? Hostal El Cónsul Sí señor Y aún Es conocido en la zona Como el Hostal El Cónsul Y tiene un perfil Realmente sorprendente Y aterrador Porque tiene Una construcción Que a mí me ha parecido Muy curiosa Para ser sobre todo Un hostal Tiene un enorme mirador Para que los oyentes Se hagan una idea Es una especie de sartén Donde hay una parte circular Y luego un mango Que serían las habitaciones Pues esa parte circular Que también tiene Algo de mágico Ese círculo Es donde ocurrió todo Es donde Años después El Cónsul Al que todo el mundo quería Que era un personaje misterioso Y se jactaba de ello Aparecería Muerto Asesinado ¿De qué fecha Estamos hablando Paco? La muerte se produjo El 27 de marzo De 1982 Hay que calcular Que Unos años antes El 77 Se había inaugurado Ese Hostal Que tuvo bastante éxito Durante un tiempo Y cuando se produce el crimen Había caído un poco En desgracia O sea Un sitio en decadencia Sí Un sitio casi No abandonado Pero es verdad Que muy poco frecuentado Este hombre El Cónsul Vestía ropajes Casi siempre Africanos Cosa que llamaba Muchísimo la atención En aquella zona Todos lo tenían Por un nombre excéntrico Y esa anécdota A la que te referías Esa anécdota De esas visitas Completamente ciertas Él convivía Con lo que él llamaba Un fantasma Él decía eso Decía que De vez en cuando Le visitaba Un fantasma Que llamaba a la puerta No sabemos Si realmente era un fantasma Lo que sí sabemos Es que esta historia Fue confirmada Por la policía local Durante un tiempo Los policías locales Pues iban allí Este hostal Tenía una pequeña Discoteca Un pequeño bar Donde se podía tomar Una copa tranquilamente Viendo esa vista Está en una loma A 100 metros de altitud Y se puede ver Casi toda la zona Circundante Y mientras se tomaban Una copa Un día Un policía local Y el cabo De la policía local Escucharon esos golpes En la puerta Y le dijeron Alfonso ¿No vas a abrir? No Si no hay nadie Claro Los policías Sorprendidos Por esta actitud Pero bueno Como no va a haber nadie Se están llamando Además Hay una cosa muy curiosa Y es que En esta puerta Que da Al hostal Hay una escalera Muy larga Muy pronunciada Que lleva desde Lo que es el suelo Hasta la puerta Con lo cual Si hay alguien ahí Y te asomas Es imposible Que le dé tiempo A salir corriendo Lo digo porque Lo primero que podemos pensar Es una broma Alguien ha llegado Ha dado una puerta Pero es que yo he estado allí Y te puedo asegurar Que está Bastante ruinoso Pero se puede ver Perfectamente esa escalera Y si alguien había allí No pudo esconderse O huir La llamada se repitió Alfonso abre por favor Porque Que no voy a abrir Porque No te preocupes Que está un poco pesado El fantasma Que viene a visitarlo Pero como algo cotidiano Algo normal Hay que imaginarse A este hombre De más de 60 años Vestido con su chilaba Diciéndoles a estos Policías locales De la Unión Que le visitaba Un fantasma Claro La policía local Escéptica por naturaleza No daba crédito Finalmente se levantaron Y dice Bueno Alfonso Si no abres tú Vamos a abrir nosotros Esperaron A que volviera a sonar La llamada Abrieron la puerta Y allí no había nadie El investigador Antonio Pérez Que ha hecho Curiosas indagaciones En todo ese entorno Cuando ya está abandonado Y que también ha colaborado Con Paco Pérez Caballero Nos daba Algunas claves interesantes No fue una No fue una Ni dos Ni tres veces Esas visitas Esas llamadas Que me recordaba Toda la historia De las apariciones De Mozart Eran una constante Una constante Cerca del tiempo De la tragedia Una semana antes De la muerte de Alfonso Resulta que Está Antonio Mata Que acaba de salir Del servicio Con un compañero suyo Allí en el bar Tomando una copa Con Antonio Ya a harta hora De la mañana Con Antonio Con Alfonso A harta hora De la mañana Cuando llaman A la puerta De la calle Y Alfonso Ni se inmuta Antonio y su compañero Le dicen Alfonso Abre Dice no No abro Que no hay nadie Vuelven a golpear La puerta de la calle Y le dicen Alfonso hombre Abre Dicen no Si es que no hay nadie Dice como que no hay nadie Si está llamando a la puerta Vamos y abre la puerta Dice vale Pero vais a ver Que no hay nadie Dice Antonio Que estaban los tres Dentro Por dentro De la puerta Cuando vuelven A golpear la puerta Alfonso abre la puerta Y efectivamente No había nadie fuera Quien ha estado En el hostal Sabe que eso es Imposible Porque para entrar En el hostal Ya que la parte Digamos Baja Era la discoteca Y la parte Harta era lo que era el hostal Había que subir Una veintena de peldaños Es decir Que una persona Aunque hubiese golpeado La puerta Y si hubiese salido a la puerta Y hubiese saltado rápidamente Para quitarse de la vista De ellos No hubiera podido Y esto que ha contado Milimétricamente Como lo había hecho Paco Se produce Eso Días antes De su propia muerte ¿Qué pasa Esa jornada del 27 de marzo Del 82 ¿Qué sabemos? Fíjate Iker Lo curioso que es todo Porque Antonio Mata El policía local Que estaba esa noche allí Que presenció Ese acontecimiento Esa llamada a la puerta Fue luego el hombre Que encontró su cadáver Con lo cual es como El círculo que se cierra ¿Qué sabemos? Muy poco Sabemos muy poco Sabemos que Preocupados Porque el cónsul No daba señales de vida Algunos amigos Se acercan al hostal Entre ellos Antonio Mata El policía local Un guardia civil Y algunos amigos cercanos Dan una vuelta A ese hostal Que hoy está Rociado de vegetación Y encuentran todo Completamente cerrado Algo que era Inaudito Porque precisamente El cónsul Era una persona Que recibía a todo el mundo Con los brazos abiertos Y siendo un hostal Pues siempre estaba dispuesto A alojar a quien fuera Sin embargo Se encuentran Todas las ventanas cerradas Las persianas bajadas Las puertas cerradas A cal y canto Y no saben muy bien Qué hacer Antonio Mata Que entonces Era un hombre fornido Era un hombre Valiente Reconocido por sus compañeros Decide tomar la iniciativa Y colarse por una de las ventanas De ese círculo Que hemos dicho antes De ese círculo Donde estaba La parte principal del hostal Donde estaba la discoteca En la parte baja Y donde estaba Esa barra Donde iba a ser encontrado El cadáver de Alfonso Rompe la ventana Entra Y lo encuentra Tumbado en el suelo Como dormido Prácticamente Sin signos externos De violencia Y es Al empujarle Cuando empieza a sangrar Había sido apuñalado Más de 60 veces Con una arma Desconocida Pero de hoja Muy pequeña Alguien se había ensañado Con él De una manera extrañísima Y parecía Que realmente El crimen Para la víctima Había sido Una auténtica sorpresa 63 puñaladas Con una hoja Con una daga Muy fina ¿Se supo algo Al final De con qué Podía haber sido? Se sospecha Que pudo ser Alguna pequeña navaja Algún Arma improvisada Nunca apareció Lo que si se sabe Un detalle Muy curioso Es que en una De las habitaciones En la que en teoría No había nadie Porque No había Nadie registrado En el hostal Alguien se había dejado La bañera Llena de agua El agua corriendo Como si hubiera sucedido Algo Como si alguien Hubiera estado alojado Hubiera habido Una discusión No El hostal estaba vacío En teoría Alfonso estaba solo Y el detalle curioso De que No se sabe Cómo sucedió Pero El hostal estaba Completamente cerrado Por dentro Así que Realmente no sabemos Cómo escapó El asesino Y aquí Un telón Un olvido Me imagino Paco Un abandono Evidente E incluso La estigmatización De ese entorno A partir de ese instante La zona Del extraño Hostal del cónsul Se convertiría En algo Por donde En fin No se pasaba mucho Me imagino No sabes No sabes hasta qué punto Porque nos contaba Antonio Pérez Precisamente Que haciendo su investigación Se dio cuenta De un detalle Que además es cierto Que se puede comprobar Es una zona Donde trabajan Muchos jornaleros Extranjeros Muchas personas Que no tienen Los papeles en regla Y que se refugian En cualquier lugar La mayoría De los edificios Abandonados De esa zona Están ocupados Sin embargo Lo está en el cónsul No Muy poca gente Se ha atrevido A dormir allí Y los que han pasado allí Una noche Han salido corriendo No han querido vivir allí Actualmente está abandonado Ni siquiera es visitado Por los típicos vándalos Que durante un tiempo Se acercaron A llevarse lo que Jodían Y a dejar sus pintadas En las paredes Tiene algo ese lugar Fíjate Los oyentes Se pueden hacer La idea que quieran ¿No? Pero Yo no soy dudoso Sabes que Soy escéptico Completamente Y que vamos A encontrarnos Lo que sea A prestar nuestros ojos Y nuestros oídos Y hacer lo que hubiera hecho Cualquier otro oyente Y mira Yo No soy especialmente sensible Por ejemplo Al frío A las inclemencias Del tiempo No se me suele irritar Por ejemplo La piel Y algo tiene ese lugar Que acabamos Tanto los cámaras Como yo Con las manos cortadas Por el frío Por el viento Los labios Totalmente Aún los tengo Aún los tengo Completamente cortados Nos dimos cuenta Cuando llegamos al hotel Ya a altas horas De la madrugada Y bueno Pudo ser casualidad Pero la verdad Es que salimos todos Un poquito Cansados del sitio ¿Impresionado por dentro? El sitio El sitio impresiona mucho Es un sitio Completamente abierto Todas las ventanas Están unas enfrente De la otra Con lo cual Hay unas corrientes De viento Muy fuertes Muy grandes Es por eso Porque es muy difícil Grabar psicofonías Por ejemplo Grabar sonidos Los investigadores Que lo han hecho Han tenido que ir Muchísimas veces Con equipos Muy sofisticados Nosotros intentamos Dejar nuestras grabadoras Y los resultados Fueron poco claros Porque hay demasiado Ruido allí Como para Encontrar algo Claro Algo que nos pueda Dar alguna información Al margen De la oficial De lo que le pudo pasar Alfonso Y otros investigadores Como el citado Antonio Pérez Han registrado Algunas voces Yo creo que son Muy difíciles de escuchar Personalmente Pero bueno Ponemos una repetida Tres veces Si te parece Paco Como muestra Del tipo de voz Nosotros seguramente Paco, Santi, Carmen Y yo que estamos aquí Y los compañeros Que están con cascos Le escucharemos Incluso mucho mejor Ese efecto psicofónico Es que siempre se da A ver que escuchan También los oyentes Que nos vayan diciendo Por las vías de contacto Lo que ellos entienden Porque a veces Entienden otras cosas Diferentes Que los que estamos aquí Claro Oficialmente dice Atrápalo Atrápalo Que es una voz Como cavernosa Como a golpes Atrápalo Pero es complicada De escuchar Vamos a ver ahora Hacemos esta operación Porque también Queremos escucharla Nosotros con los cascos Y la nitidez Con la que recibimos Las ondas sonoras Y a ver vosotros Como lo captáis Grabado Hace un tiempo Porque varias veces Han ido los investigadores ¿No? Paco Durante varios años Precisamente atraídos Por la leyenda Por la leyenda De un crimen Me parece increíble La escena De contado Paco Me parece increíble Y un crimen Sin resolver Después de casi Treinta años Esa es Situación oficial Del caso Ni un sospechoso Ni huellas Ni nada Como el primer día No hubo huellas Paco De sangre De nada No se pudo saber Realmente Lo que había sucedido Ahí Realmente También hay que ponerse En 1982 En la Unión Y ver Cuáles eran los medios Y cuáles eran las posibilidades De la investigación Y se ha especulado Bueno Luego lo comentamos Por dónde pudo salir Ese individuo En fin Desde luego Una extraña visita Esa noche En un hotel Sin nadie En un hostal Me ha recordado mucho Santi Esta historia Por el personaje Aganza El hombre Del castillo De San Martín De Valdeiglesias ¿Verdad? Esa gente excéntrica Que vive en mansiones Que se crea un cosmos Alrededor Con sus viajes Sus vivencias Las experiencias Que se han tenido De otros sitios Exótico Bueno fíjate Iker Perdona que interrumpa Pero es que Habéis dado en un Clavo En una cosa Que no habíamos comentado todavía En ese hostal Había todo tipo De recuerdos De su experiencia africana Dientes de marfil Carísimos Justo en un momento En el que se prohibió Vender el marfil Recuerdos ¿Se sabe si había Algún muñeco De magia negra? A ciencia cierta No Pero es muy probable Es muy probable Porque a este hombre Le llamaban el mago Le llamaban el brujo Y él se jactaba de eso O sea Él decía Soy un hombre misterioso Y así me moriré O sea Realmente Todo el mundo Que lo conocía Lo primero que te iba a decir Muy buena persona Pero un hombre excéntrico Que vestía diferente Que creía en cosas Extrañas Sobre todo Para un pueblo pequeño Y que había fundado ahí Su pequeño Microcosmos Efectivamente Que la gente visitaba Que la gente fue abandonando Y que finalmente Pues acabó con su vida Vamos a escuchar ¿Os parece esa psicofonía? Obtenid una de esas noches En ese golpe de voz Atrápalo Tres veces repetida A ver que escucháis Atrapadlo No atrápalo Atrapadlo 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 No es atrápalo Atrapadlo Atrapadlo Bueno Una psicofonía Muy O sea No es de las Fuertes fuertes Que hemos escuchado Que sí que parece Que es claro Lo que tiene a favor Vamos a decirlo así No la psicofonía Es la propia historia ¿No? Esto es del lugar Además de la psicofonía Es que bueno Esto impresiona realmente Recoger cualquier tipo De sonido En un lugar como estos Pero fíjate Hablando con Antonio Mata Un hombre que Localizaste de nuevo Al policía Que encontró el cadáver Que encontró el cadáver Y que a día de hoy Ha caído en desgracia Un hombre que había sido Policía local Y que a raíz de Un accidente Que tuvo hace cuatro años Pues tuvo que abandonar El cuerpo Y la vida no le ha sonreído Precisamente Nos contaba Que para él Aquella noche En la que Llamaron a la puerta Y no había nadie Tuvo algo que ver Con la muerte Del cónsul Que de alguna manera Lo que él llamaba El fantasma Acabó por matarle ¿Eso lo decía El policía Que encontró el cuerpo? Para él No hay duda Que esos sucesos Que aparentemente No tienen por qué Estar relacionados Ese fantasma Que tanto le visitaba Quizá Tiene que ver Con ese asesinato Hombre Yo creo que no se refiere A que sea un fantasma Un espectro Sino una visita muy real Sino una visita muy real De alguien Que le estaba exigiendo Pidiendo algo Que le tenía Aterrorizado Asustado ¿Por qué? No lo sabemos Los móviles Que se han barajado Van desde Desde el ajuste De cuentas Hasta El crimen pasional Se dice Que incluso Se oyen Tacones A veces En ese sitio Donde nosotros Estuvimos grabando Tacones Y fíjate Y fíjate que Enigmático Porque Las personas Con las que hemos hablado Dicen que esos tacones Todo el mundo puede pensar Que son los tacones De una mujer Pero que también Podría ser un hombre Con unos tacones Una Historia enigmática Realmente no se sabe Lo único que te puedo decir Es que el cónsul Estaba separado Y que Realmente En el hostal Podían pasar muchas cosas Realmente No lo sabemos Así que Cada uno que saque Sus propias conclusiones Hombre por las puñaladas Y todo me imagino Que enseguida Se ve también la fuerza Que 63 puñaladas Y se puede saber Con las técnicas policiales Se sabe Y tú lo sabes bien Paco Si es De un hombre O una mujer Por la forma de Pero es complicado Carmen Porque Y como escapó Sobre todo Son muchísimas puñaladas Hasta el punto Que los investigadores Se equivocaron Al contarlas Porque había Orificios de entrada Y de salida A casi a flor de piel Realmente Era un arma No mortal Tuvo que Darle muchísimas puñaladas Para provocarle la muerte Estaba Un hombre fornido Un hombre Bueno Un hombre ya de 65 años Pero Pero como le dan Habría Trazas de haberse defendido Si Y estaba en la cama tumbado Y solo cuando lo mueven Estaba tumbado en el suelo Junto a la barra Del pequeño bar Que había en el hostal Y estaba en la actitud De haber sido sorprendido Tumbado boca arriba Y habiendo Pues unas señales de defensa Él había intentado defenderse Pero se ve que Claro Le habían atacado Tan repetidamente Con esa pequeña arma Que parecía Improvisada Por eso se habló De crimen pasional Un picador de hielo O algo así Parecido Podría ser un punzón Podría ser una pequeña navaja Podría ser algún elemento Que hubiera en ese bar Y ningún sospechoso Y ningún sospechoso Que la policía Suele dar con pistas Siempre Y algún tipo de ritual Se barajó la posibilidad De que estuvieran haciendo Algún tipo de Fíjate que me sonaba A mí de repente Me mostró un poco Los pelos de punta Por la cantidad de puñaladas Claro Y el ensañamiento Que había dado con el cuerpo La policía no pudo descartar Ninguna hipótesis Porque No supieron Por dónde Tirar El consul conocía A muchísima gente A muchísima gente Y había hecho Muchos negocios De hecho Él había abierto Ese hostal Con el dinero Que había ganado Con sus negocios En África Entre otras cosas Pues la compra-venda De marfil Y de otros Elementos Así que puede ser Que se hiciera Algún enemigo En ese camino En ese ambiente En ese periplo Por esas tierras Podemos rematar la historia Con el compañero De investigación En este caso concreto Antonio Pérez Que nos habla De cómo la policía Y la gente Se asombró Al saber Y al comprobar Eso Que estaba cerrado Todo por dentro Claro O alguien se lleva las llaves Una copia de llaves Que nadie conoce O O no sé Por dónde ha podido salir No había forma Nunca se supo Quién había matado A este hombre Ni las razones Tampoco Es más Nunca se supo Porque el caso Es un misterio total Como entró El asesino Sí Porque se supone Que Alfonso Le abrió la puerta Para entrar Pero fíjate Para salir Es el misterio De los más grandes Que tenemos en el caso Porque la casa Según la Guardia Civil Y Antonio Estaba cerrada Cal y canto por dentro Es decir Todo con pasadores Incluso la puerta De la calle ¿Cómo salió el asesino? Y hablando así Con Antonio Me dice Mira Muy poco tiempo Después del asesinato A mí me llega Que alguien Ha ido allí Ha puesto Una grabadora Y según parece Captó Como una especie De psicofonía En la que Captaba Los últimos minutos De vida De este hombre La pelea Y seguidamente Se produce el silencio Y aparece Unos tacones De zapatos De mujer Y él me mira Y dice Pero no tenían Por qué ser de mujer ¿No? Dos y cincuenta y cuatro minutos Antonio Pérez El autor De No es el único Que al parecer Ha sacado psicofonías En el lugar Pero esta que hemos puesto Que nosotros No llegamos a entenderla Atrapadlo Del todo Pues es él Y no nosotros Que quede claro Él es el investigador Que como muchos otros Imagino Atraídos por la historia Han intentado Obtener algo Tú Paco Imagino que te quedas Sobre todo Con la sensación A mí me ha parecido Una descripción De una de las historias negras Más raras Que he escuchado En mucho tiempo ¿No? Y sobre todo Que el hostal Sigue allí exactamente igual Y que está totalmente en ruinas O quedan algunos elementos Identificativos Se puede visitar perfectamente Con muchísimo cuidado Por supuesto Se puede caminar por allí Se puede recorrer Lo único que lógicamente Puede haber cualquier desprendimiento De un torso del techo En cualquier momento Si uno va sin conocerlo de noche Pero se ve que es el hostal Sigue viendo las habitaciones Por fuera está exactamente igual que entonces Y por dentro Se puede visitar Está comido ya por la vegetación Pero bueno Y es impresionante Es absolutamente impresionante Ya te digo Que tanto los compañeros Que nos acompañaron En la grabación Como yo mismo Salimos muy cansados Del lugar Cansados en el sentido De Es un lugar Denso Denso Con un ambiente Muy denso Fíjate un último detalle Que me parece Muy revelador Y que También Creo que va a llamar La atención La atención De los oyentes El cónsul Poco antes De ser asesinado Estaba planeando Publicar una biografía Estaba convencido De que tenía mucho que contar Incluso llegó a poner Un anuncio En el periódico En el periódico La verdad Para publicar sus memorias Y parece ser Que ya había contactado Con una escritora Que iba a ayudarle A publicar esas memorias Pero Nunca vieron la luz Desde luego Paco Tú cuentas esto En una novela Inicio de una novela Y ¿Quién piensa que es eso? Que es una magnífica novela Y sin embargo Estas cosas ocurren Estas cosas ocurren Luego Se descubrirá o no Pero La escenografía Yo creo que Pone De verdad La carne de gallina Por lo menos a mí Me la ha puesto Paco Con esta descripción ¿Qué dicen los oyentes? Pues vamos a ver Vamos a repetir Las vías de contacto 27640 Palabra clave en Milenio Espacio a vuestros mensajes Si nos escribís A través del teléfono móvil Milenio3 con número Arroba cadenaser.com Y cadenaser.com Si ponéis ahí Vuestros mensajes Y los publicáis Sorteamos Tres libros De la décima sinfonía Y de El otro libro El violín del diablo Que se llama El violín del diablo Pues vamos con Lo que nos dicen Alejandro Moreno Desde Córdoba Nos dice Para mí es algo más corto Como mátalo O algo así Pero el sonido de después Parece un animal Atrapado Ponla rápidamente ¿La tienes ahí? Simplemente La psicofonía Atrapadlo Nos dicen también Buenas noches Yo entiendo Hablamos Como si preguntara Besos Y seguid así Nos dice Saúl Desde Madrid Carlos dice Que cree que dice Un nombre Que es terrorífica Esta psicofonía Bueno Entienden de todo Incluso Apladnos Si atrapadlo Ahí queda el detalle Porque la gente Ha seguido investigando Y eso también Trae sus consecuencias ¿No? Es decir A veces Hay gente Entusiasta Y como ha descrito Perfectamente Paco Mucho ruido Y el ruido Puede generar Si no hay condiciones De aislamiento Efectos mil Eso está clarísimo ¿No? Sí, sí Eso es lo clarísimo Como siempre decimos Pues bueno Cualquier investigación Bienvenida sea Si puedo aportar Cualquier dato Pero Es un lugar Muy complicado Oye Una pregunta Paco Que me viene a la mente ¿Estuviste con el policía nacional En el lugar de los hechos? Sí El policía local De allí ¿El policía local? Sí, sí, sí ¿Y qué expresión tenía Cuando volvía al lugar Donde había encontrado el cadáver? Bueno Yo le pregunté Una de las cosas Que le pregunté Si le impresionaba Volver a ese lugar Y me dijo Que por supuesto Que le impresionaba Y a mí me impresionaba Un poco el aspecto suyo ¿No? De hombre De hombre ya Hecho polvo ¿No? Por decirlo de alguna manera Coloquial Porque es verdad Es que realmente Es un hombre Que se ha ido degradando Y volviendo al lugar Del crimen Y volviendo a ese lugar Del crimen Y realmente Con esa cara De que Acababa de vivir Aquellos hechos ¿No? De que estaba reviviendo Incluso se quedaba Callado Mientras yo le pedía Que me fuera describiendo Sin hablar Porque estaba recordando Esos detalles De cómo cogió ese cuerpo Cómo le dio la vuelta Cómo vio que su amigo La persona que le había Servido copas Había sido asesinado Y también me imagino Esa impotencia De tanto tiempo después No saber quién lo hizo Y sobre todo Paco Haber sido testigo De la extraña llamada ¿No? En fin Excepcional crónica ¿Eh? Excepcional crónica De Paco Pérez Caballero Gracias compañero Por estar esta noche Con nosotros Un placer Ike Muchas gracias Bueno pues nosotros Regresamos Me ha dejado impresionado ¿Eh? No sé Me he imaginado la historia Quizá con una visión Muy nítida Pero ahora volvemos Gracias 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 Gracias